Buenas tardes amigos Mira que yo estoy acá de nuevo Vení esta tarde con SJ 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 Y después No tienes fuerza para salir del suelo Bien No se puede mantenerse en el ar Sin la estabilización de todos los cuatro motores Déjame ver Yo pienso que Es un daño físico No es un daño estructural De ese dron No Tienes movimentación en... En... ¿Quién va? Déjame ver... Pero... ¿Quiénes tienes? Bien... Tienes movimentación Tienes movimentación Pero déjame ver si puedes encontrar alguno De ellos Y... Solo después... Yo veré si... Es de verdad un problema estructural Solo un instante Solo un instante Porque... No tienes... No tienes ningún señal disponible No tienes No puedes volar sin GPS Y ese dron Y ese dron Tienes problemas de... De GPS Porque... Hay mucho tiempo Que esperas para... Para hacer la conexión De GPS Bien... Tengo que esperar Bien... Tengo que esperar Entonces... Yo haceré una... Pequeña verificación De los cuatro brazos Mmm... ¿Qué es eso? ¿Ves? Mira, mira bien No tienes... No tienes... Fuerza... Para mantenerse... Como los otros... Ese brazo tienes problemas... Tienes problemas... Tienes problemas... Yo tengo... Motivos para creer que... No puedes... Volar en esta situación... Pero... Me voy a... A la parte de fuera de la casa... Porque acá no tienes... Ningún... GPS... Y después... Haceré... La movimentación... De los cuatro motores... Vámonos... Vámonos... Hasta la puerta... Tienes GPS... Pero... Mira bien... Este brazo... No tienes... No tienes... No tienes... ninguna fuerza, pero ese tienes bien, haceré ahora la reparación yo haré ahora la reparación pero una cosa mucho importante de hablar el giro el giro mantiene todos los cuatro motores en la misma rotación pero si alguno de ellos no puede hacer la misma posición de los otros tres el giro crees que tienes que hacer más fuerza en eso y ese brazo dañado no tienes condiciones de mantenerse con la fuerza excesiva que el giro el giro puedes ofrecer y yo haré la reparación de ellos para que todos los cuatro estén en la misma posición solamente así puede hacer una buena movi... que soy yo que soy yo para hablar que ese brazo es bueno la base es frágil y el cuerpo más frágil bien ahora es ahora lo que pasa a mí que nos va a hablar que es esta es una reparación pequeña pero mucho importante. Mira ahora. Es fuerte. Pero es más fuerte. Mucho más fuerte. Bien, vámonos a ver si este dron... Ahora puedes volar. Y es extraño, pero después de caer de 50 metros, no tienes daños. Solamente ese brazo. Buena resistencia. Buena resistencia. Yo he cambiado acá. Bien. Vámonos. Ok, no. Vamos lá. Ok. 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 Ahora estás bien, de verdad.